Bienvenidos al Cóndor TV, al canal institucional del Parlamento Andino. En este especial de mujeres nos acompaña Lucía Serrano Rocavado, ex parlamentaria andina juvenil de Cochabamba, Bolivia. Lucía, cuéntenos cómo fue esa experiencia como parlamentaria andina juvenil y ahora cuáles son sus expectativas como pasante del Parlamento Andino. Creo que mi experiencia ha sido primero de conocer estos procesos de integración tan importantes dentro de la comunidad andina y ahora mi expectativa es ser parte de este proceso de integración, ser parte de este trabajo y dar lo mejor de mí durante toda esta experiencia. Considerando que actualmente el rol de la mujer es más protagonista y visible en la sociedad, ¿cómo se debe empoderar y fortalecer este rol en los diferentes órdenes sociales? Creo que en todos los órdenes sociales es un nuevo desafío, son nuevos espacios en los que nosotras, las mujeres, ahora podemos tener voz y voto. Y es una gran oportunidad, por ejemplo, en el ámbito de los mismos parlamentos, el fortalecer la paridad de género que debe existir en las mismas asambleas y así trabajar y ser parte de estos procesos de integración. ¿Cómo la mujer puede fortalecer o ayudar a fortalecer los procesos de integración entendiendo que la mujer de ahora no solamente cumple un rol tradicional, sino que actualmente es política, empresaria, emprendedora, entre otros? Los procesos de integración han ido construyéndose con el pasar del tiempo y creo que, bueno, en el presente, nosotras como mujeres ya podemos ocupar espacios, ya podemos tener nuestra voz, ya podemos tener voto en estos diferentes espacios internacionales. Creo que, como bien decía antes, algo muy importante es fortalecer la paridad de género, fortalecer el trabajo, la opinión, lo que realmente somos, a lo que realmente representamos y a través de esto poder construir los objetivos que así plantea la misma comunidad andina. Como ciudadana boliviana, ¿cómo puede dar a conocer las potencialidades de su país en la comunidad andina? En primera instancia, manifestando la abundante riqueza del pluralismo cultural, de la pluralidad étnica, de la pluralidad en cuanto a la cosmovisión como tal. También mostrando la abundante cantidad de lugares turísticos, de la gran gastronomía existente y, sobre todo, mostrando la calidad de personas, la calidad de trabajo que las y los bolivianos construyen para hacer de una Bolivia mejor. ¿Cómo desde su visión de joven líder y estudiante ve a su país en el contexto internacional? Yo veo al Estado Plurinacional de Bolivia como un Estado de luz, como un Estado que está en constante crecimiento, en constante construcción por las y los bolivianos. Y, bueno, creo que también es una oportunidad de resaltar que nosotros, como Estado Boliviano, estamos en todas las condiciones de aprender de los demás Estados de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, tenemos mucho para brindar, mucha riqueza cultural, mucha riqueza social y de trabajo, para brindarla y compartirla con los demás países de las mismas comunidades internacionales. Lucía, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en el canal El Cóndor TV. Y si ustedes quieren conocer más acerca de la labor y el trabajo que viene realizando el Parlamento Andino en pro de la mujer, pueden ingresar a la página web www.parlamentoandino.org. Gracias. 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 Gracias.